¡Suscríbete al canal! Somos gente especial, somos parte de un propósito Unidos en familia, alegría, gozo, paz y amor Lo encontrarás aquí, lo encontrarás aquí Amor por la palabra, vivimos en familia Amigos de verdad, vamos para cosas grandes Amor por la palabra, vivimos en familia Amigos de verdad, vamos para cosas grandes Si la palabra para ti, la encontrarás aquí Unidos para celebrar y alabar, que Jesús está aquí Amor por la palabra, vivimos en familia Amigos de verdad, vamos para cosas grandes Amor por la palabra, vivimos en familia Amigos de verdad, vamos para cosas grandes La prueba de que hemos avanzado son nuestros cambios Sin cambios no hay prueba de que hemos avanzado A mí me duele poderosamente ver cristianos Que cuando usted los miró hace 10 años y hoy están Igual que como usted los vio hace 10 años Solo más viejos, dice la palabra de Dios que nuestra Senda, la senda del justo es como la luz de la aurora Que va de aumento en aumento hasta que el día es Perfecto, así es que si yo me voy a mover va a ser a lo Mejor, hacia lo mejor, voy a moverme hacia la bendición Voy a moverme hacia la prosperidad, voy a moverme Hacia la abundancia, nadie se mueve o nadie debería Cambiar para empeorar Si alguien conoció con paz hace 10 años y la ve hoy Se sorprende, si hace 5 años se sorprende En unas semanas que pongamos el piso usted se va a sorprender O sea uno debe ir mejorando, mejorando Hacerse viejo no es que usted esté empeorando No, va ganando experiencia Entonces los cambios son prueba Y si hay algo con lo que yo Creo que debemos de avanzar en el nombre poderoso de Jesús Es con nuestras relaciones personales Yo hay gente que con el mayor de los gustos Le he pedido que ella no sea mi amiga ¿Por qué pastor? Porque tienen características, conductas que no pertenecen a mi futuro Y usted no puede viajar al futuro con gente de su pasado Pastor pero voy a viajar solo No, con gente de futuro se viaja al futuro No se viaja solo, no, con gente de futuro Hay un momento en la vida de Moisés Yo quiero que vaya conmigo por favor Al libro de Éxodo 34 Un momento interesante Y vea como estamos hablando de cambios De cambios Éxodo 34 versículo 29 al 35 Moisés y las tablas de la ley Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí Con las dos tablas del testimonio en su mano Al descender del monte No sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía Después que hubo hablado con Dios Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés Y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente Y tuvieron miedo de acercarse a él Entonces Moisés los llamó Y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él Y Moisés les habló Después se acercaron todos los hijos de Israel A los cuales mandó lo que Jehová Todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos Puso un velo sobre su rostro Cuando venía Moisés delante de Jehová Para hablar con él Se quitaba el velo hasta que salía Y saliendo decía a los hijos de Israel Lo que les era mandado Y al mirar los hijos de Israel El rostro de Moisés Veían que la piel de su rostro Era resplandeciente Y Moisés a poner el velo sobre su rostro Hasta que entraba a hablar con Dios Moisés Moisés al poner su rostro Se tenía que Al exponer su rostro Tenía que taparse Porque la gente veía un brillo Digan conmigo por favor No es lo mismo Decir que hablaste con Dios Que que se te note Que hablas con Dios Son cosas muy diferentes Son cosas muy distintas Una cosa es que usted diga Usted afirme que habla Con Dios Y otra muy diferente Otra muy distinta Es que se note Que yo hablo con Dios Es más la gente se acercaba a ver Y era tan fuerte el resplandor De Moisés Era tan fuerte que Que la gente le molestaba Entonces él tenía que taparse la cara ¿Qué le habrá pasado? ¿Con qué? ¿Cómo es que esto ocurrió? Todos le obedecían Imagínese a un hombre que Que tiene una prueba física De ese encuentro con Dios Era Ha de haber sido algo impresionante Pero ahora yo le pregunto a usted Cada vez que Moisés subió al monte A hablar con Dios ¿Le pasó eso a su rostro? Cada vez que este hombre subió A la presencia de Dios ¿Le pasó eso? No La respuesta no No siempre fue así Porque la primera vez Oiga bien Que Moisés bajó con las tablas de la ley Escritas por el dedo de Dios No lo escucharon Y esa vez no traía el rostro resplandeciente No le resplandecía el rostro O sea que cuando él sube la primera vez Y ve el dedo de Dios Marcar las tablas Esa vez No le pasó nada ¿Por qué? ¿Qué es lo que hizo esta vez? Que el rostro de Moisés Fuera afectado Porque también subió otras veces Cuando Dios le hablaba Cuando él ve En la espalda de Dios O sea Muchas cosas pasan En la vida de Moisés Pero esta ocasión Tiene algo especial Y yo quisiera que juntos No podemos asegurar Pero tratemos de De intuir Que es lo que pasaba En ese momento Yo quiero que vaya Un poquito Más adelante En el capítulo 34 Éxodo capítulo 34 Versículo 1 El pacto renovado O sea ahí mismo Ahí mismo Solo vamos a Lo que vamos a hacer Es retroceder Para ver Qué pasó En ese capítulo Que por qué El rostro de Moisés Está diferente Versículo 1 Y Jehová dijo a Moisés Alízate Dos tablas de piedra Como las primeras Y escribiré Sobre esas tablas Las palabras Que ya estaban En las tablas primeras Que quebraste Prepárate pues Para mañana Y sube de mañana Al monte de Sinaí Y preséntate ante mí Sobre la cumbre del monte Y no suba Hombre contigo Ni parezca alguno En todo el monte Ni ovejas Ni bueyes Pascan Delante del monte Y Moisés Alizó dos tablas De piedra Como las primeras Y se levantó De mañana Y subió Al monte Sinaí Como le mandó Jehová Y llevó en su mano Las dos Tablas de piedra Y Jehová Descendió En la nube Y estuvo allí Con él Proclamando El nombre De Jehová Y pasando Jehová Por delante De él Proclamó Jehová Jehová Fuerte Misericordioso Y piadoso Tardo para la ira Y grande Y misericordia Cuántos dicen amén Cuántos dicen amén A esa palabra Vea Vea lo que ocurre Lo único que pasa Diferente Esa vez De la De que el rostro Se le encendió Es que la vez Anterior Dios le entrega Las tablas A él Esta vez Él las Tiene que Alizar Él tiene Que agarrar Una piedra Y con la Piedra Empezar A tratar De que esto Parezca Una tabla Usted sabe Lo que Ha de costar Alizar Una piedra Y ahí Moisés Tiene que Escribir La ley Tiene que Recibir El rema De parte De Dios Que es lo Que iba A guiar Al pueblo Por siempre Yo le voy A decir Algo Iglesia Uno de los Grandes Secretos De la Victoria De un Hombre De Dios Es que No sean Las circunstancias Las que Te alicen Si no Sean Tus Decisiones Una de las Cosas Que puede Cambiar Su vida Para siempre Que puede Darle Propósito Que puede Darle Destino Que es Es que Usted Pueda Alizar Que Significa Alizar Estar Listo Para que Dios Ponga Algo Sobre Usted Para que Dios Venga Y le De la Revelación Que usted Necesita Es necesario Yo le voy A decir Una Cosa Nuestro Carácter Es Es lo Que nos Va A llevar Lejos O Cerca Es el Carácter Y cuando Hablo De carácter No estoy Hablando Del genio De las Personas Estoy Hablando De la Fuerza Que Tenemos Para avanzar O para Darnos Por vencido Hay gente Aquí Que necesita Tener Carácter Y eso Es Alizar La Piedra Que Significa Esto Quiero Tratar De Explicar Es Que Dios No Lo Va A Hacer Mágicamente Tenemos Que Hacerlo Nosotros El Esfuerzo De Alizar La Piedra El Esfuerzo De Alizar El Corazón De Estar Listo De Prepararse Dentro De Nosotros Para Que Venga La Bendición De Dios Para Que Venga La Provisión De Dios Fíjese Que La Mayor De Los Profetas Jesús Mismo Antes De Empezar Su Ministerio 40 Días Y 40 Noches En El Desierto Que Estaba Haciendo Alizando La Piedra Que Estaba Haciendo Alizando La Piedra Y Solo Hay Dos Formas Y Este Es El Secreto Que Quiero Dejarle En Su Mente Solo Hay Dos Caminos Para Que Su Piedra Del Corazón Del Alma De Su Ser Se Alice O A Se Los He Dicho A Mis Hijos Solo Hay Dos Formas De Conocer La Gracia De Dios O Pecar Escandalosamente O A Través De La Revelación De La Palabra Usted Decide Cómo Quiere Conocer Cómo Quiere Estar Listo Que Seminario Quiere El De Apolos Academy O Mariona Que Cual Quiere El Rosales Pastor El Hospital El Salvador Pastor Ahí Ahí Sabe Que De Ahí Y No Estoy Menospreciando Oígale De Ahí De Marión Han Salido Grandes Hombres Cambiados Reformados Con El Corazón Alisado El Problema Es Que Porque Esperara Entrar Ahí Porque Si Usted Ve Dios Le Dice A Este Muchacho Le Dice Hacete Vos Ahora Las Piedras Porque Las Primeras Las Quebraste O No Fue Eso Lo Que Le Dijo La Primera Piedra Las Quebraste Así Que Ahora Te Va A Tocar A Ti Ahora Te Toca A Ti Moisés Alisar La Piedra Dios Tiene Su Oportunidad Dios Ha Entrado A Nuestra Vida Para Que Cambiemos Dios Salvación Se Acuerda Cuando Recién Nos Convertimos Andábamos Como Que Éramos Ángeles Hermano El Problema La Piedra Generar Nosotros Los Cambios Tomar Nosotros Las Decisiones Porque Hay Gente Que Dice Señor Cámbiame Y Yo Le Quiero Decir Si Él Cambia Pero Yo Quiero Que Usted Tome Decisiones También Hay Una Hay Un Secreto Para Que Es Como Mi Secreto Para Alisar Esta Piedra De Mi Alma La Cabeza También Verdad Puede Ser Esa Piedra Que Necesita Ser Alisada Nuestra Mente Y Yo Quiero Que Vaya Conmigo Al Libro De Primero Samuel Capítulo Diecisiete Usted Sabe Cuando Le Digo Primero Samuel Diecisiete Usted Dice David Y Goliat ¿Verdad? Hay Una Frase Ahí Primera Samuel Capítulo Diecisiete Versículo Versículo Cuarenta Y Tomó Su Callado En Su Mano Y Escogió Cinco Piedras Lisas Del Arroyo Y Las Puso En El Saco Pastoril En El Surrón Que Traía Y Que Más Tomó Y Tomó Su Onda En Su Mano Y Se Fue Hacia El Filisteo Miren Que Interesante Y David Tomó Su Callado En Su Mano Y Que Fue Lo Que Escogió Cinco Piedras Lisas Levante Su Mano Por Favor Voy A Declarar Una Palabra Sobre Su Vida Dios Va Escoger Para Las Grandes Victorias Piedras Alizadas Dios No va A Escoger Para Sus Batallas A Los Rocosos A Los Brumosos Él Va A Escoger Gente Procesada Eso es lo que Dios está Buscando Gente Procesada Gente Que Ya está Licitos Yo quisiera Que esta Iglesia Supiera Que Dios Tiene Planes Para Nosotros Hay Un montón De Goliat Allá Fuera Que Merecen Deben Ser Derrotados Pero El Señor Va Escoger Piedras Lisas Piedras Lisas Piedras Que Estén No Solo Disponibles No Que Estén Alizadas Pastor Y Cómo Se Alizan Las Piedras Cómo Es Que En El Arroyo Están Alizadas Las Piedras Ahí Va La Piedra Esas Que Están Salidas No Están Lisas Las Que Están Lisas Están En El Arroyo Pastor Y Cómo Se Aliza Uno En El Río Pastor Pero Fíjeme Están Me Están Golpeando No Es Que El Golpe Se Siente Afuera Del Río Adentro Del Río Me Estoy Alizando Afuera Del Río Me Están Penqueando Adentro Del Río Por eso Es que El Mismo Problema Que Le Pasa Al Hermano Panchito Le Pasa Al Hermano Juanito Pero El Hermano Juanito Cuando Usted Hable Con Él Dice Dios Sabe Lo Que Está Haciendo Él Sabe Cómo Me Salir De Aquí Bendecido Sabe Por qué Porque Ese Hermano Está En El Río Y En El Río No Me Están Golpeando En El Río No Me Están Destruyendo En El Río Me Están Puliendo No sé Si Alguien Me Está Siguiendo Hoy Y Esta Es La Clave Que Usted Necesita Entender Usted Puede Pararse Hoy Aquí Decirme Soy Una Víctima De La Circunstancia Fulano Me Falló Este Negocio Quebró Esta Circunstancia Desapareció Pastor Los que Estaban Conmigo Ahora Ya No Están Pero Hoy Puede Decir Usted Señor Pero Yo Sigo En El Río Y Mientras Yo Sigo En El Río Esto Que Me Es Victoria Porque Hay Gente Que Sobrevivió A La Prueba Sobrevivió El Proceso Pero Ahora Que Está Amargada Enferma Enojada Y Entonces Yo He Aprendido Mis Amados Hermanos Que Hay Victoria Si A pesar De Los Golpes Estás Liso Bueno A usted Coco Liso Le Debo De Decir Ahora Lícito Pero Hay Gente Que Usted Habla Con Ellos Y Se Encuentran Ásperos Hay Gente Que Usted Los Ve Y Lo Que Ve Es La Amargura Si Sobrevivieron Si Salieron Si Pero Son Hermanos Que Están Fuera Del Río Son Piedras Si Piedras Como Nosotros Pero No Están Adentro Del Río Porque El Agua Tanta Vuelta La Piedra La Piedra Da Un Proceso Entonces Va Chocando Con Otra Va Chocando Con Otra Va Chocando Y Se Va Volviendo Lisa Es Como La Pieza De Un Motor Cuando El Motor Funciona Que Necesita Aceite Porque Que Hay Para Que Funcione Un Motor Debe Ver Fricción Que Debe Ver Hermanos En Su Casa Hay Fricción En Su Vida Está El Aceite Del Espíritu Santo Que Nos Baña Y Cuando Cae Ese Aceite No Importa La Fricción Yo Voy A Salir Bendecido Yo Voy A Salir Fortalecido A Pesar De Esto Yo Le Pasado Duele Pero No Estoy Sufriendo Dios Llama Gente Que Ha Sufrido Pero No Gente Amargada Dios Usa Gente Que Quebró Si Pero Que No Sigue Quebrada Y Cómo Podemos Creer Que Nos Podemos Quedar Así Dice Que Agarró Esas Cinco Piedras Y Las Puso En El Surrón En La Bolsa Pastoral Y Ahí Llevaba Las Piedras Lisas ¿Por Qué? Porque Las Piedras No Siempre Se Van A Quedar En El Río No Sé Si Alguien Me Está Escuchando Las Piedras Que Agarra El Señor Son Para Volar Hermanos Y No Solo Vuelan De Volar Si No Sirven Para Volarle La Cabeza A Los Filisteos Porque Los Derrotan Los Tiran Al Piso Y Ahí En El Piso Dios Les Corta La Cabeza Para La Gloria De Dios En Esta ocasión Yo No Quiero Que Se Sienta David No Quiero Que Se Sienta La Piedra En Las Manos de Cristo Cristo Es El David Que Mata Los Gigantes Y Lo Va A Matar Con Gente Que Ha Sido Procesada Que Ha Podido Pasar Por El Río Que Nos Han Chocado Nos Han Golpeado Pero Estamos Aquí Dispuestos A Amar Dispuestos Aquí A Perdonar Dispuestos A Seguir Adelante No Me Diga Que Usted Es Cristiano Si Usted Dice No Es Que Ya No Me Vuelvo A Con Con Nadie Por Qué Por Qué Una Hermana Me Dijo Pastor Yo Quedé Curada De La Célula A De Veras Qué Piensa Hacer No Ya No Me Dijo Mire Con Los Meses Pasando Pruebas En Su Casa Y Me Dice Pastor Vladimir Pongan Otra Vez La Célula Pastor Yo Sé Que Esas El Tener A Los Hermanos Ahí Es Bendición Para Mi Pastor Dios Me Ha Bendecido Yo No Sé En Qué Estaba Pensando Cuando Saqué La Célula Estaba Amargada Y Todo El Pedrero Que Venía Bajando Y Chocando Y Golpeándose Pero Eso No Es Para Matarnos Yo Quisiera Que Usted Lo Entendiera Yo No Podría Ser El Pastor De Esta Iglesia Siendo Yo Resentido Yo Les He Dicho A Mis Hijos Nosotros Le Servimos A La Gente Pero Somos Siervos De Dios A Él Tenemos Que Darle Cuenta Así Que La Gente Nos Puede Fallar La Gente Nos Puede Olvidar La Gente Nos Puede Ignorar La Gente Puede Hablar Mal De Nosotros Y Ustedes No Tienen Derecho A Enojarse Con La Gente En Serio Papá Si Porque Nosotros Nos Han Asignado A Ellos Pero Somos De Cristo Por Qué Estar Enojado Por Qué Estar Triste Si Usted Puede Levantar Hoy Sus Manos Y Decir Yo Soy De La Piedra Que Va A Vencer A Los Enemigos De Dios Usted Decide Si Ser La Piedra De Tropiezo O La Piedra Que Bendice La Vida De Su Familia Después De Una Quiebra Después De Un Divorcio Después De Un Fracaso Uno Tiende A Pensar Y Decir Yo Ya No Sirvo Yo Ya No Puedo Yo Hermano Usted Decide Si Eso Lo Castró O Eso Lo Alizó Una Muchacha Me Decía Pastor Yo Nunca Me Voy A Casar Y Cuántos Años Tienes 14 Los Hombres Son Malos Pastor Pues Tienes Razón Pero El Que Dios Tiene Para Ti Va Ser Un Hombre Especial Va Ser Un Hombre Bendecido Un Hombre Por El Que Ya Deberías Estar Diciendo Que Nunca Te Vas A Casar Deberías Estar Orando Por Ese Hombre Que Dios Te Va Dar Y Que Dios Donde Quiera Que Esté Lo Guarde Lo Proteja Lo Cuide Le De Sabiduría Y Le De La Revelación Que Tú Estás Teniendo De Cristo Usted Decide Y Cuando Usted Alice Su 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 Corazón Se Le Va A Notar En El Rostro Se Le Va A Notar Así Como Como Moisés Bajó Del Monte Y Se Le Mota Y Yo Quiero Este Versículo Que Usted Sabe El Corazón Alegre Hermosea El Rostro El Corazón Alegre Hermosea El Rostro Que Es Lo Que Alizó Moisés En Aquella Montaña Su Corazón Por Eso Su Rostro Resplandecida Quiere Decir Que Usted Hoy No Le Puedo Ver El Rostro Por Su Mascarilla Pero Yo Quisiera Que Hoy Usted Me Prometiera Algo De Parte Del Cielo Pastor Voy A sanar Este Corazón Voy A Limpiar Este Corazón Ya No Me Voy A A Acusar Si Hay Un Juez Terrible Hermano Un Juez Que Sabe Ese Juez No Tiene Piedad Es Usted Usted Es De Los Peores Jueces Que Yo Conozco No Conmigo Con Usted Mismo Déjese De Juzgar Ya Hoy Es Día Para Decirle Señor Alisa Mi Corazón Ayúdame A alisarlo Yo Perdono Yo Bendigo Yo Me Saco Este Sentimiento De No Puedo De No Sirvo De No Importo De No Soy Importante Yo Me Lo Saco Del Corazón Y Levanto Mi Man Y Le Digo Al Señor Yo Te Quiero Servir Todos Los Días De Mi Vida Le Recalco Esto Dios Solo Usa Piedras Lisas La Usó Para Sus Tablas Allá Y La Usó Para Matar El Gigante Usted Decide Cuánto Quiere Pagar Por El Alisado Si lo Quiere Permanente Brasileño Allá Ve Que Se Cómo Lo Quiere El Alisado Solo Mire Solo Para Hoy Pásenme La Plancha Y Me Lo Aliso Solo Para Hoy Está Bien Usted Decide Para Cuánto Tiempo Quiere Su Alisado Pero El Día Que Este Alisado Usted Va Estar En La En El Surrón Usted Va Estar En La Bolsa Pastoral Yo Yo Quiero Estar Con Mi Corazón Liso Yo Ahí Quiero Estar Sano De Mi Espíritu A Pesar De Los Enemigos A Pesar De Los Adversarios A Pesar De Los Que Hablan Mal De Mi A Pesar De Los Que Piensan Mal A Los Pesar De Los Que Me Juzgan Yo Quiero Estar Con Mi Corazón Liso Porque Él Ha De Meter Su No Le Ponga Estorbo A Su Vida Dios Quiere Usarlo Pero Quiere Usarlo Liso Cierre Sus Ojos Hoy Si Usted Tiene Prumo En Su Corazón Si Usted Tiene Cosas Ahí Situaciones Difíciles Que Usted Dice Ay Pastor Yo No Quisiera Hablar De Eso Si Usted Tiene Personas Que Cuando Las Menciona Le duele El Estómago Nadie Puede Llegar Al Éxito De Esa Manera Ahora En El Nombre De Jesús Si Hay Alguien Aquí Hoy Que Dice Pastor Yo Necesito Alizar Urgente Mi Corazón Levante Su Mano Ahí Donde Está Y Dígale Yo Necesito Alizar Este Corazón Este Corazón Lo Tengo Lleno De Obstáculos Lleno De De Muchas Cosas Resentimiento Es Herido Mucho Usted Tiene Hasta Razón De Tenerlo Así Pero No Lo Debe Tener Así Es Necesario Alizar Ese Corazón Padre En El Nombre De Jesús Como El Pastor Y Ministro De Esta Casa Yo Lo Bendigo Hoy Dame Un Corazón Nuevo Señor Dame Un Corazón Limpio Todo Resentimiento Todo Plan De Venganza Que Hay En Su Mente Todo Plan De Destrucción Todo Pensamiento Que Lo Haya Minimizado Que Lo Haya Acabado Lo Reprendemos En El Nombre Poderoso De Cristo Jesús Confesamos Como Esta Esperanza Para Ti Somos Parte De Algo Grande Nos Unimos Para Alomar Y Adorar Somos Gente Especial Somos Parte De Un Propósito Unidos En Familia Alegría Gozo Paz Y Amor Lo Encontrarás Aquí Lo Encontrarás Aquí Amor Por La Palabra Vivimos En Familia Amigos De Verdad Vamos Para Cosas Grandes Amor Por La Palabra Vivimos En Familia Amigos De Verdad Vamos Para Cosas Grandes Una Palabra Para Ti La Encontrarás Aquí Unidos Para Celebrar Y Alabar Que Jesús Está Aquí Amor Por La Palabra Vivimos En Familia Amigos De Verdad Vamos Para Cosas Grandes Amor Con La Palabra Vivimos En Familia Amigos De Verdad Vamos Para Cosas Grandes Quien Tiene Una Palabra Lo Tiene Todo Cosas Para Mas Amor Tiene Tus Te Picks Emportho